...y vamos a construir la agenda. Hoy queremos tener un piso en común para poder propiciar esta agenda en todos los municipios y que tenga un impacto en el Estado. Así que les invito a que sean pioneras de este trabajo y que asumamos las responsabilidades. Vamos a invitarles a que hagamos un uso estratégico del cliente. Luego la tecnología nos quiere jugar. Así como la plataforma de acción de business, les estamos dando los referentes internacionales que en su historia histórica tenemos una base, es una estrategia transversal. Yo les invito... La agenda de lo local de sus municipios lo van a estar trabajando.